Aunque Julio sobrevivió al robo, sus minutos están contados. Así que voy a hacer una carga a partir de hoy. Esta noche Ricardo se enterará del sacrificio que Mariana hizo por Julio. Ella le prometió a Julio que iba a estar a su lado hasta el último día de su vida. Y que lastimosamente a Julio se está muriendo. Por eso Mariana no se fue contigo. Jueves, últimos capítulos, 8.30 de la noche, a CK13.